La primera es que tenemos que saber cuánto cuesta recuperarnos de un desastre en particular y la segunda, pues, cómo vamos a elaborar la estrategia financiera, a partir de qué instrumentos. Entonces, no podemos atender una cosa sin la otra. No podemos planear un instrumento financiero si no sabemos cuáles son los daños y las pérdidas esperadas. Y en el caso ya de que ocurra el desastre, en el momento del desastre, pues, no podemos activar esos instrumentos financieros si no hacemos la evaluación de los daños y de las pérdidas que en realidad ocurrieron. Bien, entonces, como verán, hay como dos momentos en los cuales tenemos que hacer inteligencia y análisis de riesgos. A que ocurra cualquier escenario, tenemos que utilizar análisis particularmente probabilísticos o determinísticos, según la información que tengamos y la amenaza de la cual estemos procurando construir este instrumento financiero. Pero también necesitamos hacer una evaluación de daños una vez que han comenzado el evento desastroso. ¿Para qué? Pues, para activar los instrumentos financieros. Entonces, repito, tenemos que tratar de evaluar cuánto nos costaría el desastre en términos de daños y pérdidas transformadas transformadas a dinero para poder planearlo, pero también tenemos que, cuando ocurre el desastre, evaluar, hacer una evaluación de daños, un análisis de las necesidades, para que eso también lo podamos transformar en dinero y tengamos elementos para operar los instrumentos financieros. Entonces, por eso, justamente por eso, en este curso he elegido una muy buena metodología de evaluación de desastres, que es la que propone la Comisión Económica para América Latina y que nos está sirviendo de guía. No es la única alternativa que tenemos. Hay otros mecanismos, otros instrumentos. Pero para poder profundizar, llegar a la profundidad suficiente en este curso, pues, elegí que utilizáramos esta metodología. Y después vamos a avanzar un poquito más. Pero antes de eso, me gustaría recurrir al documento del doctor Omar Darío Cardona, que analizábamos la vez pasada, de gestión financiera del riesgo asociado a desastres. Y que él comenzaba recordándonos esta idea de la gestión integral de riesgos o de la moderna gestión de riesgos de desastre, que comienza con esta idea de identificar el riesgo, ¿no? Y que lo plantea en tres niveles, ¿no? La percepción individual sesgada por diferentes causas, como nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra cosmovisión. También está la forma de evaluar socialmente el riesgo, es decir, qué piensa una gente alrededor del riesgo. Y, por supuesto, está afectada por las construcciones sociales previamente elaboradas por esa comunidad. Y lo que llama el doctor Omar Darío Cardona, la evaluación objetiva del riesgo, que es aquella que hacemos nosotros los profesionales del riesgo, a partir de datos técnicos, científicos, y de un modelo que nos permite identificar el riesgo. Sigue el doctor Cardona y nos plantea que una segunda política es la política de reducción. En realidad, Enrique Guevara, un poco utilizando las fases planteadas por Alan Labelle, pues nos dice que podemos dividir esta fase de reducción del riesgo en dos. Es decir, la gestión prospectiva, evitar riesgos al futuro, y la gestión correctiva. Entonces, tenemos también que el doctor Cardona nos dice que hay otra fase, que es la protección financiera, y que consiste en saber qué vamos a hacer para financiar la respuesta ante un desastre, sin que eso cause riesgo fiscal al Estado, y que, por otro lado, te permite identificar si se transfiere parte del riesgo, si se retiene parte del riesgo, es decir, nos lo quedamos y decimos cuando venga la bronca, pues apechugo y yo me hago cargo de los daños, o transferimos a través de instrumentos de transferencia. Como quiera que sea, el tener un fondo, el tener un instrumento de transferencia, pues al final de cuentas, en su conjunto, nos determinan cuál va a ser nuestra política de gestión financiera. Y, bueno, viene la parte del manejo de desastre, pues tiene que ver con la preparación, la alerta temprana, la respuesta, la rehabilitación, reconstrucción, todo lo que es la parte de ayuda humanitaria que hemos venido analizando también desde otro enfoque, que, como verán, son complementarios al final de cuentas. Nosotros, utilizando un poquito esta imagen de Enrique Guevara, interpretando muchas de las ideas del doctor Label, y modificado por su profesor, pues nos permitía observar que hay una parte de conocer el riesgo, hay otra parte de evitar riesgos nuevos, reducir los que ya existen, prepararnos para la respuesta, lo que llamamos la gestión reactiva, y la recuperación y reconstrucción restaurativa, la gestión restaurativa, o perspectiva correctiva. Entonces, entre comprender el riesgo y actuar para reducir el riesgo a partir de cualquiera de sus fases, en medio está la comunicación del riesgo. Y la comunicación del riesgo tiene como propósito lograr que las personas actúen de manera preventiva o de manera reactiva, pero que actúen para reducir los riesgos. Y consiste en tratar de acercar a las personas hasta donde sea posible a lo que es la evaluación del riesgo objetivo. Sin embargo, a veces no es posible que las personas vean de la misma manera que vemos nosotros los peligros, los bienes expuestos o la vulnerabilidad. Y por lo tanto, el propósito de la comunicación es crear no significados comunes, sino sentidos comunes. Los sentidos pueden ser muchos y aquí no buscamos que todos se vuelvan expertos en riesgos, sino que hagan lo necesario, que confíen y que hagan lo necesario para reducir sus riesgos. Todo esto requiere un contexto, todo esto requiere que se generen las condiciones para poder conocer los riesgos, comunicar los riesgos y, por supuesto, establecer los instrumentos más apropiados para poder determinar y ejecutar acciones. Por otro lado, también es cierto que estas condiciones requieren incrementar las factibilidades. La factibilidad técnico-científica nos permite comprender mejor el riesgo. La factibilidad cultural nos permite encontrar significados, perdón, sentidos comunes que se acerquen a los significados de la evaluación objetiva del riesgo. La factibilidad política implica que el poder se distribuya de una manera más equitativa y se tomen las decisiones necesarias para responder ante los desastres o prevenirlos o gestionarlos en términos generales. La factibilidad económica, que es aquella en la que estamos trabajando ahorita nosotros, consiste en tener los instrumentos financieros apropiados para poder responder ante un desastre y para que el impacto económico del desastre pueda ser de algún modo controlado, limitado, que no ocurra esto que planteamos nosotros de los cerillos, donde un cerillo prende otro cerillo y otro cerillo prende otro, sino que existan elementos apropiados para contener el impacto del desastre. ¿A partir de qué? A partir de una respuesta apropiada. Está la factibilidad social, la factibilidad jurídica y, por supuesto, la factibilidad administrativa. Entonces, todo esto en su conjunto son las diferentes acciones que podemos implementar para reducir los riesgos de desastre. Comprender el riesgo, comunicar el riesgo, las perspectivas o acciones correctivas también, reactivas y restaurativas y todas las fases o todas las acciones que están alrededor de estas fases que facilitan o que pueden limitar la factibilidad de que suceda la gestión de los riesgos y la reducción de los riesgos. Entonces, pues como lo hemos platicado, esto es un tema complejo que requiere esquemas como estos que nos ayuden a poder identificar si estamos haciendo lo suficiente o hay espacios donde no estamos trabajando o lo hemos dejado. Esto es lo que yo denomino la caja de herramientas. Podemos planear el desarrollo o hacer un sistema de alerta temprana o prepararnos para la evaluación de emergencia o de reconstrucción. Podemos generar transferencia de riesgos. Entonces, hay muchos instrumentos que podemos emplear y por lo tanto, así como le hace un cirujano que tiene todo lo instrumental al momento de hacer una operación, ustedes tienen que conocer todos los instrumentos de los cuales disponen para poder aplicarlos en cada uno de los casos donde les toca intervenir. Y el doctor Cardona también en el mismo documento nos recuerda que el proceso de gestión financiera de riesgos es una política. Aplica el ciclo de políticas cuando vamos a hacer gestión financiera. Y en cualquier política pública lo primero que necesitamos es conocer el problema. Y aquí el doctor dice que lo primero es identificar y analizar el peligro, la vulnerabilidad económico-fiscal, también conocida como la evaluación del riesgo. Entonces, tenemos que conocer el riesgo y transformarlo en términos económicos. Tenemos que saber cuánto vale o cuánto valdría un desastre o ya ocurrió el desastre, cuánto vale, cuánto dinero necesitamos para reconstruir y para recuperarnos. Entonces, identificar y analizar el peligro puede ser a partir de modelos, podemos buscar en el pasado qué ha ocurrido en otros desastres similares y a partir de ello saber cuánto vale nuestro riesgo. Una vez que sabemos cuánto vale nuestro riesgo, tenemos que buscar las diferentes alternativas. Vamos a transferir el riesgo, vamos a contratar un seguro contingente, vamos a invertir en prevención, podemos transferir riesgo, retener el riesgo, crear un fondo de ahorros, pero en última instancia tenemos que elegir aquellas acciones que sean más factibles, que se puedan realizar en realidad. Entonces, una vez que examinamos todas las opciones, las colocamos en la mesa, podemos construir la estrategia con diferentes instrumentos, en algunos casos un fondo, en otros casos un seguro, puede ser un bono, podemos contratar un préstamo contingente por si lo llegamos a necesitar, tener un crédito por si algún día lo necesitamos, tener tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando son bien manejadas, pues te sirven para amortiguar algún momento de impacto. Entonces, lo mismo pueden hacer los gobiernos. Una vez que seleccionamos las estrategias factibles o las acciones factibles que son nuestra política, pues la implementamos, tenemos que hacer que esto ocurra y, por supuesto, hay que darle seguimiento. Y dijimos que esto es como ir al doctor, los datos son del doctor Cardona y, bueno, aquí la propuesta que yo planteo, tienes un problema que en este caso es el desastre y hay daños y pérdidas o hay riesgo, todavía no hay daños y pérdidas, por lo tanto, hay que tener una política pública. Y esta idea de tener una política pública debe seguir un proceso, no es algo que vayamos a hacer por ocurrencias. Uno de las críticas más fuertes a los gobiernos incapaces es que no hacen políticas públicas, que gobiernan por ocurrencias y eso no puede ser así. una buena política es racional, es decir, la decisión pública es racional, no es una ocurrencia que se nos ocurre todas las mañanas, sino que una verdadera política utiliza un método y el método, le denominan el ciclo de políticas, consiste en primer lugar en comprender el riesgo y sus causas, entonces necesitamos datos, peligro, exposición, vulnerabilidad, atlas de riesgos, evaluación de desastres pasados, estudios, ciencia en términos generales para comprender las causas del riesgo y a partir de ello pues identificar cuáles causas son las que provocan de mayor manera el riesgo y en cuáles podemos intervenir. Para cada causa planteamos una opción, decía el doctor Cardón, hay que ver todas las opciones, cuando hablamos de riesgo financiero pues son todas las opciones, retener el riesgo, es decir, me lo quedo, transfiero el riesgo a través de un seguro, a través de un bono, contrato un crédito, lo tengo ahí listo para cuando lo necesite, me preparo, ayudo a mis vecinos para que el día que yo necesite pues mis vecinos también me ayuden y busco todos los instrumentos que me permitan construir una estrategia, ¿no? Entonces una vez que tengo todas las opciones reviso cuáles de ellas son factibles, técnica, económica, política, social, cultural, legal, ambiental y administrativamente, ¿no? Y una vez que tengo esto pues construyo, elijo cuáles son las acciones que voy a ejecutar que en mi caso pues pueden ser prospectivas, correctivas, rectivas, restaurativas, ¿qué voy a hacer para reducir este riesgo de desastre y a su vez el riesgo de desastre provoca riesgo fiscal, es decir, el riesgo de que tú tengas un accidente conduciendo tu auto se puede controlar de muchas maneras, pero el riesgo de que tengas ese accidente y no tengas para pagar utiliza otros mecanismos que en este caso es tener un plan financiero de gestión del riesgo. Y esto, bueno, repito, es muy parecido a ir al médico, el médico primero te diagnostica tu problema, después te hace tu tratamiento y te dice qué medicamento tienes que tomar, te da la receta, te dice qué puedes hacer y qué puedes dejar de hacer, qué debes dejar de hacer, vas a tu casa, aplicas la receta y unos días después te dice ven para que evaluemos cómo saliste y si el tratamiento funcionó. Entonces, el análisis de la vulnerabilidad fiscal de una economía a las conmociones internas y externas hace necesario contar con información acerca de los pasivos contingentes y qué significa esto, pues que ya hemos visto que cuando ocurre un desastre hay varios propósitos detrás de atender un desastre, para el gobierno puede ser garantizar la gobernabilidad democrática, para las organizaciones internacionales lo veíamos pues tiene que ver con un imperativo humanitario que implica que todos tenemos derecho a recibir asistencia, a ser protegidos y a que se respete nuestra dignidad bajo cualquier circunstancia, aún en condiciones de desastre y por lo tanto es una obligación del gobierno, es una obligación humanitaria del gobierno y por lo tanto esto es como una deuda, es una deuda que todavía no ocurre porque es contingente, algún día puede aparecer y materializarse tu deuda y por lo tanto como ya sabemos que podría ocurrir porque tenemos análisis de riesgos pues queremos saber de qué tamaño es esa deuda contingente o ese pasivo contingente, pasivos es algo muy similar y utilizo la palabra sé que no es exacta pero la utilizo para mayor claridad, este pasivo contingente podría materializarse y entonces vamos a tener que pagarlo, entonces la idea de que sea un pasivo, una deuda que tiene el gobierno ahí pendiente y que tarde o temprano puede pagar es útil pues para poder preverla. También otra vez está mal esta imagen no sé por qué que estoy diciendo mal ya sé que estoy diciendo mal permítanme un segundito y aquí se planteaba la sesión pasada varias preguntas algunas de ellas que tenemos que tener presentes el gobierno no solamente tiene que preparar dinero para atender sino que tiene que tomar acciones preventivas y lo veíamos por ejemplo con el dilema del buen samaritano el dilema del samaritano donde te doy dinero y te atiendo ahorita y te apoyo ahorita pero tarde o temprano tú vas a volver a sufrir el daño porque puede ser que algunas personas digan bueno pues para qué prevengo si de todas maneras cuando ocurra algo va a venir papá gobierno y se va a hacer cargo de los daños y de las pérdidas entonces decía que la idea es que si las personas están seguras de que van a contar con nuestra transferencia o sea las personas ya nos transfirieron el riesgo al gobierno a todos es decir es dinero de todos entonces cuando las personas nos transfieren su riesgo y saben que les vamos a dar dinero subsidios caridad créditos y que al final nos vamos a hacer cargo del impacto pues tal vez prefieran no hacer nada ellos prefieren reducir el nivel óptimo de gastos en aseguramiento obligando al Estado a asumir todas las pérdidas entonces no van a querer reducir su riesgo porque no están reteniendo realmente el riesgo el riesgo lo están enviando a todos nos estamos haciendo cargo todos y eso tarde o temprano podría generarles no solamente el daño material sino daños a su persona o a sus familias que tarde o temprano pudieran ser más graves y planteamos esta idea de estas rebanadas la estructura del riesgo que vamos a hacer si algo ocurre y aquí Cardona plantea esto para gobiernos locales o para un cierto riesgo donde los gobiernos locales pagan una parte con su deducible otra parte de los ahorros o del dinero de los gobiernos locales ellos tienen que transferir partidas sacar los ahorros después puede entrar el gobierno nacional con un fondo como el Fonden pero si es más grande el evento bueno lo pagas con un seguro y si el evento es todavía más grande pues tendrás que investigar a ver de dónde sacas dinero porque esa pedacito aquí por ejemplo vemos que se estaría reteniendo el 25% del riesgo es decir el riesgo retenido es el 25% nos vamos a hacer cargo de este 25% más este otro pedacito de acá más esta parte de aquí o sea este no está cubierto de ninguna manera perdón y el retenido está de aquí acá es la mitad es decir el gobierno local va a poquinar una parte otra parte el seguro y así sucesivamente entonces establecer las capas es algo muy importante para tener nuestra propia estrategia pero cómo vamos a establecer las capas si no sabemos cuánto vale nuestro riesgo es decir cuánto valen los daños y las pérdidas que podrían ocurrir si no tenemos ese dato si no sabemos cuánto valen los daños y las pérdidas difícilmente vamos a poder planear una estrategia o la otra si ya ocurrió el desastre si no hacemos una evaluación de los daños y las pérdidas que ya ocurrieron entonces no vamos a saber cuánto hace falta y de dónde podemos echar mano para conseguir esa cantidad entonces aquí el principio más importante es que haya una previsión y una gestión anticipada del riesgo fiscal y muchos gobiernos pues no hacen esto simplemente se gastan todo el dinero regalan nuestro dinero a cualquier persona no guardan fondos no hacen un ahorro no compran seguros y a la hora que viene el problema pues no hay por dónde actuar a la hora que viene el desastre el gobierno local luego estira la manita porque no tiene nada y muchos gobiernos locales las alcaldías no tienen un fondo y les tiran la mano al gobierno central y el gobierno central tampoco tiene dinero entonces les tira la mano a Hacienda al gobierno nacional y así sucesivamente por lo tanto lo decía el doctor Cardona que en nuestro contexto en nuestros países no hay una estrategia suficiente de gestión del riesgo del riesgo fiscal ¿no? es decir no se construyen las estrategias suficientes y México bueno pues no es la excepción a pesar de que México fue el primer gobierno que generó un bono soberano ya platicaremos que es eso un bono catastrófico un instrumento paramétrico le llaman también que tiene parámetros ya lo vamos a platicar en que consisten pero nuestro país creó este bono que protege el patrimonio del fonden y y bueno este se amagó con que ya no se iba a comprar porque había gente que no entendía es lo malo de que luego gobierne gente que no sabe de economía aunque hayan pasado por la universidad se tardaron 10 años y no saben de economía pero bueno al final de cuentas este prevaleció la lógica que es tener un bono y tener instrumentos de transferencia transferimos a dónde pues a los mercados internacionales les transferimos parte de nuestro riesgo y aquí lo importante es que hay que reducir el riesgo hay que hacer gestión integral pero también hay que tener bien claro qué puede ocurrir y qué vamos a hacer en caso de que ocurra ¿no? les mandé por ahí un video de unos cuates tabasqueños es importante que lo vean que lo analicen porque ahí vienen algunos tips muy interesantes sobre desastres y riesgos lo que son las reservas las reservas en divisas del país las reservas mexicanas y por qué no podemos utilizar esas reservas ya lo platicaremos posteriormente cuando nos toque estos temas pero tenemos que ser realistas ¿no? ¿cuánto dinero tenemos? y aquí podría preguntarles a ustedes si ustedes tuvieran que pagar un daño el que sea romper una ventana que jugando fútbol o chocar tu auto ¿cuánto es lo más que podrías pagar? ¿cuál es tu riesgo máximo que puedes pagar? ¿cuántas capas tienes tú como persona? ¿tienes ahorros? ¿te podrían dar un crédito? ¿tienes un seguro? entonces eso es importante que lo podamos revisar ¿no? y ver todas las opciones que tenemos ¿no? desde vender cosas empeñar cosas ¿qué podríamos hacer? ¿no? pero eso nos sirve porque a la escala nuestra se puede analizar pero también eso se replica a escala nacional y estatal y de cada alcaldía ¿no? entonces nosotros hemos seguido planteando esta idea del futuro negativo creíble y construido intelectualmente el riesgo fiscal pues no es otra cosa más que un futuro negativo que implica que no tengamos dinero cuando ocurra una emergencia y puede ser creíble en la medida en la que podemos calcular de qué tamaño serían los daños y las pérdidas y ver si tenemos o no dinero o una estrategia de dónde sacaríamos dinero y para ello bueno para comprender el riesgo que está acá arriba o sea el riesgo es este el 100% del riesgo 100% del valor de tu riesgo entonces comprender el 100% del valor de tu riesgo implica construir el escenario y decir bueno si hubiera un terremoto en tal lugar cuál sería el área de afectación cuál sería la aceleración máxima que provocaría ese terremoto qué tan vulnerables son las casas cuántas de estas casas se podrían caer cuánto vale cada casa si se caen 100 casas y cada casa la podemos reponer con 150 mil o 200 mil pesos o el valor que tengan entonces multiplicamos el número de casas que creemos que se pueden romper por el valor de cada casa y ya sabemos cuánto vale nuestro riesgo para ese terremoto entonces comprender el riesgo es muy importante y evaluarlo todavía más para un sismo dado para una cartera de bienes que son todos los bienes que están en el área de afectación cada bien tiene diferente vulnerabilidad y entonces podemos calcular cuánto valdría el próximo desastre cuánto valdría el sismo de la brecha de Guerrero para la Ciudad de México y para Guerrero y para el Estado de México y para Morelos y cuando tienes ese dato pues tú ya sabes cuánto te costaría el próximo desastre qué son los daños los daños son muertos heridos lo que se rompe lo que se avería lo que se deteriora las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir por el daño o por la presencia del fenómeno pueden ser tangibles intangibles perdón como la imagen destino o la gobernabilidad ahora entrando al documento nos dice que los daños son afectaciones expresadas en términos monetarios ya dijimos que el daño lo podemos o el riesgo lo podemos expresar en términos de monedas de pesos económico lo podemos expresar en términos estratégicos o incluso en términos afectivos entonces es muy importante que nos hagamos cargo de transformar el riesgo en monedas y transformar el riesgo en monedas ya dijimos como se hace me regreso acá tengo una amenaza que tiene un área que tiene una intensidad y que tiene una frecuencia cada cuánto tiempo ocurre y después eso esa amenaza la cruzo y veo que es lo que hay dentro el conjunto de bienes expuestos estos bienes no todos se van a romper como en el cuento de los cochinitos se van a romper los más vulnerables los más frágiles entonces identifico aquellos que tienen características que los hacen susceptibles al daño y veo cuántos se romperían si este se manifiesta cuántos se romperían por ser vulnerables y una vez que tengo eso veo cuántas casas se romperían que tanto se dañarían cuánto vale la casa y con eso puedo obtener cuánto vale el riesgo lo transformo en términos económicos entonces cada casa dañada tiene un valor si se pierde toda la casa pues se perdió el 100% del valor si se pierde la mitad del valor de la casa bueno pues voy sumando una por una y al último cuando sumo todo el daño de todas las casas que se podrían dañar de acuerdo a los datos entonces puedo decir que conozco los daños que podrían ocurrir por lo tanto los daños son las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los acervos es decir cuando hablamos de los acervos estamos hablando de los bienes expuestos entonces los daños son las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los bienes expuestos de cada uno de los sectores los sectores pues ya vimos que esta metodología es sectorial sectores económicos sector social sector infraestructura entonces si es muy importante que tengamos presente eso denme un segundito que están insistiendo mucho perdón les ofrezco una disculpa entonces repito los daños se pueden expresar en términos económicos y son los daños de qué pues de todo el sistema expuesto que son los acervos y lo podemos dividir en sectores es decir en la vivienda el sector social la vivienda los hospitales el sector infraestructura las carreteras el sistema eléctrico en el sector económico pues los daños en la agricultura en el turismo eso a eso se refiere con los sectores entonces nuestra metodología nos dice que tenemos que expresar los daños en términos económicos para cada sector que se vio afectado y estos ocurren durante el evento que causa el desastre según el sector considerando los acervos incluyen vamos a revisar estas notas bien interesantes los activos fijos es decir que se puede dañar lo que tiene una expresión material dijimos edificios las instalaciones la maquinaria los equipos los medios de transporte y almacenaje los mobiliarios las obras de riego por ejemplo para la agricultura las presas las vialidades los puertos es decir podemos dividir los daños en muchos 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 grupos ¿no? entonces por otro lado también puede haber daños este los bienes intangibles perdónen los bienes de la dimensión social como pueden ser este productos mercancías contenidos materiales de repuesto es decir lo dividen de esta manera ¿no? activos fijos y existencias ¿no? en el caso de una empresa los activos fijos ya vimos que es todo los inmuebles todo esto los inventarios lo que puedes inventariar de manera este fija y las existencias pues se refieren a materia prima producto terminado este es una forma en la que ellos lo plantean en esta metodología ahora para poder cuantificar en términos monetarios los daños necesitamos dos datos que era lo que planteamos hace rato ¿cuánto se dañó la casa y cuánto vale repararla? por ejemplo ¿cuánto observen esta imagen y traten de imaginar cómo le harían para saber cuánto vale eso? ¿cómo le podríamos hacer para evaluar cuánto vale esto? ¿qué podríamos sumar? primero los edificios ¿no? cuántos edificios se dañaron después tendríamos que ver ese barco pues habría que regresarlo al mar y si es que no está dañado también ¿no? es decir descompuesto las aspas todo eso ¿no? tendríamos que ver los contenidos ¿no? que hay adentro de cada uno de esos sitios ¿qué había dentro de cada una de estas viviendas ¿no? y luego tenemos las carreteras ¿no? las avenidas adelante Alex sí es que en la lectura bueno justamente hablando como de esta imagen ¿no? decía que tenemos que hacernos una visión de todo el terreno o el lugar antes de que ocurriera el desastre y ya de ahí podríamos partir totalmente de acuerdo Alex si es parte de lo que vamos a ver porque para planear la evaluación tenemos que ver cuál fue el área afectada pero después también le llaman la línea base entonces tienes que partir del que había para saber este lo que los daños para poder evaluarlos efectivamente eso es parte de la metodología este Alicia por favor hola este tengo unas dudas por ejemplo lo que acabo de mencionar mi compañero se tiene que hacer una ¿cómo se llama? un recorrido antes pero si este no se hizo y está el digamos está el daño ¿cómo sabemos qué es lo que había adentro? ¿cómo sabemos que no nos están mintiendo pues? ok bueno a ver vamos integrando toda la idea no puedes ir a hacer la evaluación sin antes haber hecho una pre-evaluación y ahorita lo vamos a platicar cómo se hace y una vez que tienes la pre-evaluación determinas más o menos qué fue lo que se dañó para eso utilizas datos cartográficos puedes usar imágenes satelitales varias cosas y entonces si dices ok vamos a evaluar todo esto la otra es determinas como cuántas unidades había ¿no? cuántas casas cuántos edificios y después a partir de ello si en algún momento tienes que creer pero puedes utilizar otros datos ¿no? este que puedes emplear porque al final de cuentas nunca vamos a saber con exactitud que ese es el otro punto nunca vamos a saber con exactitud pues cuánto de esto se dañó ¿no? ¿cuánto vale esto? este a ver vi que alguien más levantó la mano pero no me percaté muy bien del nombre soy yo profesor Vanessa Vanessa adelante te escuchamos buenas noches justo en la lectura decía que esto se trataba del concepto de la línea base que era tener una un pre antes de que ocurriera el desastre y y bueno yo iba a comentar que para un bueno a mí se me ocurrió que para calcular más o menos los años fue justamente utilizar los los censos que hay por ejemplo en el INEGI se tiene registrado la cantidad de casas pero igual tengo la incertidumbre de qué tanto qué tan seguro podría ser ok podemos utilizar los datos de INEGI podemos utilizar datos antiguos es decir por ejemplo este otro caso cómo sabemos qué había aquí cuánto se dañó no y entonces qué podríamos hacer pues podemos buscar una foto antes y después poder pasar un dron una imagen y comparamos el antes y el después y en y en el gabinete podemos ver cuántas casas había y cuántas ya no hay y luego podemos decir bueno todas las casas que no están ahí tienen daño total no solamente de la estructura sino de todos sus contenidos y en algunos casos podemos estimar el contenido y decir bueno a ver cuánto valía el contenido de si estas fueran casas pues cuánto vale el los muebles y todo el contenido que tenían esas casas y entonces bueno podemos contar cuántas casitas de madera había y desaparecieron cuánto valía y la otra es por ejemplo las que no se cayeron esas se puede reparar que 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 valor tiene repararla no cuánto del contenido se perdió entonces o de plano aunque esté ahí paradita lo que hay que hacer es tirarla y volver a poner otra nueva porque el daño es tan grande que es pérdida total no entonces efectivamente y me encanta que que hayan ustedes este revisado porque la metodología nos va llevando a eso no entonces dada la diversidad de los activos la afectación se expresa en diferentes unidades físicas por ejemplo en el caso de una carretera pues son kilómetros de carretera no en el caso de vivienda pues el número de casas precarias o no precarias destruidas en el caso de una empresa vitivinícola esto me encantó este detrás de esto están varias personas que yo conozco esta es una parte seguramente que puso Daniel Vitrán que es un aficionado al buen vino este uno siente quien escribió detrás de esto entonces yo creo que fue en el sector de la en el una empresa vitivinícola la destrucción de un tanque este de fermentación pues cuánto vino había ahí entonces cuántas barricas de vino entonces esto lo podemos evaluar en muchas 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 escalas y para ello hay que agrupar activos en algunos casos y le vas sumando en algunos casos puedes si son muchas casitas y todas son muy parecidas y son personas del mismo nivel socioeconómico pues le sumas parejo multiplicas pero hay ocasiones en las que es más difícil ¿no? y efectivamente la idea de cuantificar pues implica buscar datos y puedes usar Inegi o puedes utilizar fotografías aéreas o puedes meterte a Hacienda y ver más o menos este cuánto habían expresado en activos los contadores puedes meterte a los datos fiscales ¿no? preguntarles ahora esto no necesariamente lo haces tú es decir cada sector y eso lo vamos a ver más adelante cada sector debe tener una estrategia de evaluación y a veces resulta muy muy complejo esto ¿no? porque repito ¿cuánto vale levantar el tiradero? ¿cuánto vale cuánto valía cada casa? porque una cosa es la casa y otra cosa es levantar el tiradero eso agrega un valor agrega un costo ¿y cuánto vale cada automóvil que ven ustedes ahí? este son rescatables esos autos es pérdida total ¿quién lo va a determinar? pues seguramente la aseguradora porque la mayoría de los vehículos tienen seguro ¿no? o muchos llevan a tener seguro entonces lo que hay que hacer es que cada sector evalúa y tenemos que tener una unidad básica para cada tipo de evaluación Alex Galicia adelante por ejemplo en el censo que que realiza cada sector solamente en cierto caso son datos que 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 el mismo el mismo sector que lo hace y los ocupa o estos al mismo tiempo se conjunta como que con otros sectores para hacer como que una comparación para que no existan como una cierta como sí sí esa esa parte esa marca de error de diferentes sectores esto se puede realizar para que digamos que se tenga una buena este un buen número como tal sensado de que ah bueno el mío sí coincide con el tuyo este porque como tal igual en la lectura pues mencionaba la parte de de realizar encuestas momentáneas momentáneas perdón pero digo es que ¿sabes qué? pues ese sector los datos que me dio a mí no me están funcionando mejor yo lo voy a realizar pero entonces esa parte ¿cómo se se podría gestionar para tener pues una una cierta cantidad sensada que sea precisa? Bueno a ver este nunca vamos a tener el dato exacto y ahorita vamos a ver también por qué pero porque hay sesgos ¿no? y hay cosas que de repente ¿cuánto vale ese auto que está ahí el negrito? ¿cuánto valía? no pues si lo compras de agencia vale un dinero pero como ya estaba usado pues ya está depreciado ¿no? entonces ¿cuánto realmente valía ¿no? el auto entonces a veces resulta un poco complejo y también viene el documento pero lo ideal es que lo haga cada sector y que vengan acompañados de especialistas y aquí algo muy curioso es que a mí me tocó en México en el Centro Nacional de Prevención de Desastres la dirección que yo tenía a mi cargo se hacía cargo de estas evaluaciones y había varias personas que la vez pasada les platiqué ahorita están en el gobierno de la ciudad son expertazos incluyendo a la secretaria ella trabajaba para la Cepal y parte de su trabajo era este y si hay alguien que sabe más o menos cuánto valen los desastres y cómo impactan pues es ella pero al final del camino lo ideal es que sea cada sector y que lo acompañen expertos y la propuesta de Cepal ha sido pues que haya muchos que sepan hacer este trabajo y al último nunca va a ser una contabilidad exacta pero lo importante es que a través de una metodología clara nos podamos ir acercando y para eso vamos a ir revisando sector por sector esta es parte de nuestro propósito ¿no? cómo puedes saber cuánto vale cuánto vale el desastre si no eres capaz de comprender los diferentes sectores ¿no? y evidentemente cada sector puede estar muy especializado pero el desastre si se dan cuenta aquí lo estamos dividiendo de manera sectorial pero también lo vas a tener que dividir de manera territorial es decir no es lo mismo el sismo del 2017 los daños en Morelos que los daños en la Ciudad de México o como decía Reyes en Iztapalapa entonces se divide sectorialmente y se divide territorialmente para poder tener no solamente la evaluación ese es el primer paso sino que también la estrategia financiera que se va a aplicar ¿no? y vamos a avanzar algo que tenemos que tomar en cuenta se tienen que tener criterios de valoración es decir tenemos que tener reglas únicas ¿no? y y esas pues son autoritarias ¿no? cada quien puede ponerle diferentes formas de evaluar económicamente pero para efecto de la Cepal dice la Cepal se usa el precio de reposición o el precio corriente antes de ocurrir el desastre de un bien equivalente al destruido es decir me regreso al carrito este ¿cuánto vale ese carro? pues el precio que vamos a emplear es el precio de tener de comprar otro carro igual a como estaba antes del desastre entonces esa es la regla ¿cuánto me cuesta tener una casa igual que la que había ahí? igualita si el auto está depreciado pues ese es su valor no era un auto nuevo era un auto usado si aquí hubiera una agencia de autos y viene el tsunami y se lleva la agencia y los autos están nuevecitos en la agencia utilizamos el valor del auto en la agencia entonces aquí lo que nos dice es ¿cuál es el precio de reposición? ¿cuánto nos cuesta construir un edificio igualito que el que está atrás todo dañado? ¿cuánto nos costaría? y aquí vamos a ver que hay un problema entre evaluar el daño y evaluar y evaluar la reconstrucción ¿qué quiero decir con eso? que un principio de la reconstrucción es el build back better o reconstruir mejor y reconstruir mejor significa que no te voy a dar una casa igual de vulnerable como la que tenías ahí toda rota ¿no? te voy a dar una casa más resistente a la que tenías por lo tanto el valor del daño original fueron 100 pesos pero como yo te voy a dar una casa más resistente porque sería absurdo darte una igual de vulnerable es muy probable que la reconstrucción en vez de costar los 100 pesos originales te cueste esa casa 110 pesos porque la hiciste más resistente y eso bueno es parte de lo que vamos a ir discutiendo ¿no? entonces la evaluación es el valor de reposición y el valor de reposición no necesariamente es el valor de reconstrucción es decir yo te puedo dar un carro igualito a este y ese es su valor de reposición si me voy al mercado libre o me voy al mercado y veo cuánto vale un carro como estos de este año que esté funcionando no nuevo sino un auto parecido a este ese es el valor de reposición del auto pero como este auto a lo mejor era vulnerable te voy a dar otro que tenga que sea antizunami ¿no? y te puedo construir una casita como esta que había aquí de madera se ve que todo esto era madera o podemos construir una casa como esta que te sirva incluso de refugio ¿no? digo en algunos casos aquí no creo que haya funcionado de refugio por la altura del tsunami ahora llegas a un desastre como este y quieres evaluarlo así ocurrió en banda H y en otros desastres muy muy interesante y aquí aplica por supuesto lo que ustedes muy muy acertadamente han dicho ¿no? la medición de los daños se hace con respecto a una línea de base o situación previa al desastre en el caso de los daños esta se construye a partir de la información existente previa al desastre sobre los acervos es decir sobre el sistema expuesto todos los bienes que estaban ahí de los distintos sectores entonces el sector salud tendrá que ver cuántos hospitales había ahí y qué valor le da a ese hospital y el sector vivienda le dará otro valor y el sector comercio y el sector turismo y cada uno de estos distintos rubros podrá evaluar y para ello pues qué podemos hacer en este caso pues utilizar los censos utilizar imágenes de antes y después y a partir de ello calcular porque literalmente no quedó nada no quedó nada de las estructuras y no quedó nada de los contenidos y excepto aquellas estructuras que están de pie lo que hay que hacer es evaluarlas y decir ok el daño fue de 100 millones de pesos pero la reconstrucción tendrá que valer 120 porque ahora vamos a hacer puras casitas como esas que no se cayeron porque sería inapropiado volver a hacerlo todo vulnerable ¿no? o a lo mejor se toma la decisión de hacerlo igualito ¿qué más da? el próximo tsunami a lo mejor se tarda 100 años en volver o tenemos tan mala suerte que en dos años viene otro igualito entonces repito la medición se hace con respecto a la línea base de lo que había previamente lo que había previamente es lo que llamamos la línea base y vamos a ver el valor de reposición igualito tal como estaba entonces en el caso de los daños esta se construye a partir de información existente previa a los desastres sobre los acervos de los distintos sectores por ejemplo en el caso del sector vivienda se buscarán datos acerca del número de viviendas que había en la zona afectada antes de que aconteciera el desastre y se realizará una clasificación de dichas viviendas así como de su mobiliario las viviendas puedes clasificarlas de un nivel de dos niveles las puedes clasificar viviendas de rico vivienda de pobre y el contenido pues que contiene una casa pobre y que contiene una casa de clase media y una clase ricos y una vez que estableces eso dice bueno a ver cuántas casas hay de pobres cuántos de clase media cuántas de ricos lo multiplicas y entonces ya tienes más o menos un valor exactito no lo vamos a encontrar pero cuando hablamos de esa línea base pues tenemos que usar lo que había antes y en algunos casos como este es muy evidente que pues vamos a tener que aplicarnos buscando fuentes de información para poder calcular el valor entonces algo muy importante es que tenemos que utilizar otro concepto que le llaman la región afectada para conocer la región afectada por ejemplo en Tabasco cuando ocurrieron las inundaciones del 2007 utilizamos imágenes satelitales de radar de satélite ahorita les voy a mostrar unas imágenes parecidas y cómo funcionan pero lo primero que obtuvimos fue el mapa de dónde se inundó cuál es el área que está afectada y a eso le llamamos pues la región afectada el área afectada entonces para poder comenzar el proceso de evaluación lo primero que tenemos que saber es en qué área hubo afectación más o menos de qué tamaño fue la afectación para que después los sectores vayan y evalúen los daños en su sector y para eso si se dan cuenta es como una cebolla ¿no? vamos de lo general a lo particular nos vamos acercando una vez que ocurrió el desastre entonces es evidente que para hacer esta reconstrucción tenemos que relacionar los daños con los recursos financieros que vamos a necesitar para la reconstrucción entonces eso antes de que ocurra el desastre cuando vamos a hacer nuestro plan de gestión financiera del riesgo pues lo calculamos antes como lo hacemos con nuestros modelos y una vez que ocurre pues segmentamos el área de afectación la dividimos en áreas en cuadritos hagan de cuenta que lo podemos dividir en cuadritos y a cada cuadrito le asignamos un conjunto de evaluadores unos van a evaluar la vivienda otros van a evaluar lo económico otros van a evaluar en ese cuadrito el turismo y otros el sector salud y habrá cuadritos donde no estén todos los sectores presentes y habrá cuadritos donde sí pero una vez que tienes tu área afectada la tienes que dividir y luego mandas las brigadas esto es parte de la planeación acuérdense que el ciclo de inteligencia comenzaba con el requerimiento y luego la planeación de la inteligencia y la ejecución de la inteligencia y aquí ¿qué podemos hacer? por ejemplo en este escenario mandamos gente a ir casa por casa a hablar con las personas dañadas o hacemos un trabajo desde el aire y vamos calculando y aproximándonos a esto y luego buscamos a los sobrevivientes y vemos pues quienes tienen algún reclamo de estos daños ¿no? pero estamos hablando de casos esto es lo que le llamamos una catástrofe aquí literalmente todos sufrieron daños y utilizo imágenes catastróficas porque a veces son un mejor ejemplo y nos ayudan a entender cuando es un poco más pequeño entonces la estimación de daños es el valor aproximado de la reposición de los activos afectados en cada caso eso es la estimación de los daños ¿cuánto vale este desastre? pues nosotros lo hacemos con el valor de reposición en cambio lo que les venía diciendo esto no es igual a los recursos que se necesitan para la reconstrucción va a haber un espacio donde una vez que hiciste la evaluación del daño tendrás que hacer una evaluación de la reconstrucción pero no puedes iniciar una sin la otra entonces una vez que hiciste el valor de reposición ¿cuánto vale lo que había ahí? pues tendrás que determinar si les vas a dar esa cantidad o los vas a apoyar porque no siempre les vas a dar el total si les vas a reponer el valor real de los activos dañados o les vas a dar una casita chiquita un pie de casa y te vas a decir oye no te voy a pagar la casa que tenías pero te voy a ayudar a que salgas adelante y de entrada vas a tener una vivienda más pequeñita y te la mando con planos y ya todo el diseño para que la puedas ampliar cuando te recuperes pero no te puedo dar necesariamente el valor de reposición de tu activo o puede ocurrir de otra manera que se decida hacerlo una reconstrucción más resistente ¿no? entonces se pueden utilizar muchos mecanismos para hacer la evaluación de la línea base pero acuérdense ¿cómo sé el daño? pues a partir de una línea base esa es la metodología es básico si yo tengo una línea base entonces a partir de ella puedo calcular los daños y solamente dejar en claro que el valor del daño no necesariamente es el valor de la reconstrucción el valor de reconstrucción puede ser menor porque te voy a dar únicamente lo básico te voy a apoyar con lo básico un pie de casa o puede ser mayor porque lo que vamos a hacer es que esta avenida que se destruyó la vamos a hacer más resistente o este puente que se cayó pues no puede volverse a caer por lo tanto vamos a hacer un puente mucho más resistente y entonces bueno aquí lo importante es que quede claro que el valor del daño no necesariamente va a ser el valor o los recursos que vamos a necesitar para la reconstrucción porque pues puede haber elementos de reducción de riesgos futuros reconstruir mejor o en algunos casos se puede tomar la decisión de solamente restituirte una parte de tu daño de modo tal que puedas tú salir adelante y lo podemos ver por ejemplo en el caso de Tabasco donde les dieron un paquete parecido a lo que se hizo en 2007 en 2020 se hace algo parecido y se les da un paquete la mayoría de las personas dicen uy esto no me sirve ni para la mitad de lo que perdí y sí es muy probable que el valor del daño sea mayor al valor que te estamos dando para la recuperación o algo que te estamos dando para la recuperación porque te lo damos todos digo hablo en plural porque todos con nuestro dinero te estamos dando eso y no te voy a pagar el Playstation que tenías ni te vamos a pagar el plasma que tenías porque no somos una aseguradora nosotros somos un Estado todos porque el Estado lo formamos todos que te vamos a ayudar en tu desgracia porque hay un imperativo humanitario pero no te podré pagar el Playstation ni te voy a pagar la pantalla de plasma gigantesca que tú tenías entonces eso hay que distinguirlo muy bien porque a veces el damnificado dice uy el gobierno no me dio ni la cuarta parte de lo que perdí y eso no es lo mismo fíjense cuando hablamos del propósito de la reconstitución hay que analizarlo si se trata de una responsabilidad patrimonial del gobierno es decir el gobierno no le dio mantenimiento al río o al drenaje profundo o al drenaje de tu casa y por lo tanto el gobierno provocó que se inundara tu casa y se pierde todo por lo tanto ahí hay una responsabilidad patrimonial ¿por qué te ayudo? para que no la hagas de tos puede ser mantener la gobernabilidad democrática ¿por qué te ayudo? ah porque es un principio humanitario hay un imperativo humanitario porque eres un ser humano y tengo que ayudar solamente por el hecho de que eres un ser humano o la otra ¿por qué te pago esto? ah pues porque había una responsabilidad patrimonial porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer y te provocó un daño entonces hay una responsabilidad patrimonial el gobierno y aquí podríamos pensar en los tabasqueños si el gobierno federal decidió abrir las compuertas y administró incorrectamente y lo llevan a un juzgado todo esto y al último los jueces dicen aquí hay una responsabilidad patrimonial del estado entonces a esa persona que se le dio el paquete de 10 mil pesos o no sé cuánto valga el paquete que les mandaron puede decir esto no valía mi daño yo tuve un daño mayor y exijo que se pague mi daño porque hay una responsabilidad entonces vaya al final de cuentas lo importante de esto es entender que la mayoría de los casos el valor de reposición del activo no necesariamente es el dinero que se va a invertir en la reconstrucción y esto lo vamos redondeando ¿no? decíamos ¿por qué te lo tengo que pagar en la sesión pasada? ah pues bueno porque no quieres que haya manifestaciones y se pierda el control social o porque no quieres que se te juzgue de inhumano o porque aunque no lo creas hay un imperativo humanitario o porque crees en eso o sea porque estás convencido de que no se vale el sufrimiento de los demás y quieres ayudar pero ¿hasta dónde vas a ayudar? ¿te voy a comprar la casa igualita como la que tenías o te voy a ayudar hasta donde puedas vivir con dignidad y salir adelante tú mismo entonces todo eso es lo que se tiene que cocinar en cada desastre y toda esa complejidad es la que está detrás del instrumento financiero vamos a avanzar entonces espero que quede claro esto ¿no? la evaluación del daño no necesariamente es igualitita la cantidad de dinero que necesitas para reconstruir ahora hay otro aspecto que ya les había comentado y observen esa estufa pues no es una estufa nueva ¿no? entonces lo destruido total o parcialmente puede estar completamente depreciado ya no es parte de este acervo del capital de esa familia por ejemplo ¿no? ¿por qué? pues ¿cuánto vale ya esa cocina ¿no? entonces cabe esperar que una vez que se produce la reposición de los activos depreciados el acervo de la economía o de las casas de las personas se va a incrementar a niveles que superen los que existían antes de la ocurrencia del desastre piensen en el refrigerador que se echó a perder en una casa tabasqueña por ejemplo ¿no? no era un refrigerador nuevo de ninguna manera pero imagínense el gobierno tratando de comprar este necesito 20 mil refrigeradores usados para darles un igualito al que temían pues no ¿verdad? o sea no va a ser fácil conseguir o les voy a dar una estufa entonces esa estufa pues no va a ser igual que esa que ven ahí a lo mejor va a ser nueva y a lo mejor no va a ser tan grandota un horno tan grandote como ese a lo mejor va a ser un horno más chiquitito entonces lo que nos dice el manual que lo destruido total o parcialmente puede estar completamente depreciado y por lo tanto cuando se da la reposición pues habitualmente se incrementa el valor ¿no? entonces los niveles de la reconstrucción a veces son superiores aunque no siempre entonces decíamos vamos ahora al tema de pérdidas dijimos que las pérdidas son beneficios que no recibimos como resultado del daño por la presencia del fenómeno y ya dijimos que hay diferentes tipos de pérdidas pero vamos a ver que nos dice el manual y nos dice pérdidas fíjense como lo lo plantean los compañeros de la CEPAL pérdidas son bienes que se dejan de producir y servicios que se dejan de prestar durante un lapso que se inicia tan pronto como ocurre el desastre y se prolonga hasta que se alcanza la recuperación y la reconstrucción total ¿cuántos van a prolongar las pérdidas? pues ya dijimos que una cosa puede generar otra y otra y otra pérdida entonces ejemplos de estas pérdidas son la reducción en el volumen de las cosechas futuras a consecuencia de una inundación entonces se inunda las raíces parte de las raíces se pudren y la cosecha pues llega a ser más pequeña o de menor calidad ¿no? por ejemplo el arroz el arroz cuando hay inundaciones eso yo no lo sabía se mancha entonces el arroz ya manchado con un color distinto pues ya no se puede vender porque nosotros cuando vamos al centro comercial queremos un arroz gordito y queremos blanquito mientras más blanquito y esponjadito lo vemos pues mejor nos gusta el arroz ¿no? y si ese arroz puede ser que tenga exactamente las mismas propiedades pero ya se ve un poco más amarillento porque pues se estuvo inundado un tiempo entonces disminuye el valor de ese arroz ¿no? o la disminución de la producción industrial por falta de electricidad entonces por un lado está en el tema eléctrico por eso les puse esa imagen eléctrica muchas empresas dejan de tener el suministro de energía eléctrica y por lo tanto tienen pérdidas ¿no? lo que se denunciaba hace unos días con el apagón que hubo por la tormenta invernal en Texas ¿no? que las empresas perdieron porque no tuvieron electricidad o gas ¿no? y por otro lado también pierde la empresa eléctrica en este caso pues es pública ¿no? la CFE todo el dinero que va a dejar de ganar por la electricidad que ya no vendió esa es una pérdida para la empresa eléctrica pero también hay una pérdida para los que dejaron de producir o hay una pérdida para todos los que no pudieron tomar clase imagínense que ahorita hay un apagón y pues no podemos tomar clases entonces todas esas son pérdidas que se van generando como consecuencia de un daño y reitero la idea en esta imagen me pareció muy ilustrativa porque lo que vemos es que literalmente pues todo el sistema eléctrico y de telefonía y de comunicaciones ahí vemos también una torre de telecomunicaciones pues todo eso se dañó y va a tener implicaciones para los usuarios pero también para la empresa que tiene que reparar su daño pero la empresa tiene pérdidas porque deja de vender electricidad y entonces dice que el concepto de pérdidas es más complejo que el concepto de daño es decir en el daño si el daño es difícil de evaluar y podemos usar una línea antes una línea base y contar casitas y calcular más o menos cuánto había dentro de cada empresa o de cada casa calcular las pérdidas es más complejo y es más difícil porque no es solamente contar cosas evidentes y tangibles ¿no? es decir yo puedo con una imagen satelital o puedo ir casa por casa y contar cuántas están rotas cuántas desaparecieron entonces todo eso es tangible lo hemos dicho los daños ocurren en bienes tangibles bienes que puedes tocar puentes destruidos casas destruidas averiadas y todo esto que dijimos que el daño son lo que se rompe lo que se avería o lo que se deteriora ¿no? pero en cambio las pérdidas se trata de valorar lo que se deja de producir lo que los beneficios que dejamos de recibir lo que obviamente tendrá un impacto en términos del producto interno bruto en los empleos por ejemplo ahorita se han estado haciendo trabajos para evaluar la COVID-19 ya están trabajando en esto por supuesto ¿no? la pandemia y aquí los daños son tremendos en el sentido de que pues 190 mil personas oficiales sabemos que son mucho más que eso ¿no? entonces esos son daños pero cuántas empresas no van a volver a abrir cuántos empleos ya se van a perder cuántos impuestos no va a recabar el gobierno las finanzas públicas cómo se va a deteriorar nuestra balanza de con respecto a otros países ¿no? este lo que les vendíamos y lo que les comprábamos a otros países entonces al final de cuentas lo importante de esto es entender que el tema de pérdidas pues lo puedes conectar al infinito y más allá pero solamente se van a registrar aquellas para las cuales se tenga una evidencia y a veces la evidencia no es directa o sea no vas y tocas y cuentas el número de casas sino que se utilizan técnicas un poco más indirectas por ejemplo este caso una erupción volcánica que por supuesto y perdón por la imagen pero genera un daño directo a las personas entonces imagínense esta erupción es una avalancha ardiente explotó el volcán no hubo un sistema de alerta murió gente se perdió ganado se perdió un cultivo se perdió muchas cosas entonces dice las pérdidas resultan difíciles de medir íntegramente en el momento en el que se realiza la valoración ¿por qué? pues porque las pérdidas pues tú a lo mejor haces una evaluación unos días o una semana después entonces y cuando haces eso en ese momento no son evidentes las pérdidas en el corto plazo sino que las pérdidas las vas a ver durante mucho tiempo después y pongo aquí un ejemplo estas tierras que fueron cubiertas por ceniza volcánica la ceniza volcánica es un vidrio y ese vidrio volcánico para convertirse en un suelo que le dé nutrientes a las plantas pues requiere procesos una transformación que haga que que haga que ese vidrio se disuelva y suelte y suelte sus nutrientes ¿no? hay una transformación química y mecánica y todo eso para que la ceniza volcánica se convierta en un suelo útil para las plantas entonces entonces ¿qué ocurre? todo este suelo durante algún tiempo no va a poder producir entonces toda la producción que se generaba aquí tanto de plantas de cultivos como de animales o sea tú no puedes meter un animal ahí es más esa ceniza volcánica en el estómago de los rumiantes los inflama y los mata incluso entonces ¿por cuánto tiempo este suelo va a dejar de producir? entonces cuando tú vas y haces la evaluación del evento volcánico pues resulta que las afectaciones tal vez duren algunos años aunque tiene una gran ventaja después de la erupción volcánica estos suelos al ser vidrio volcánico que no tarda tantísimos años en transformarse pues llegan a producir tal cantidad de nutrientes platicaban por ejemplo en Tabasco y en Chiapas después de la erupción del volcán Chichonal había calabazas gigantes y plantas enormes decían ellos ¿por qué? pues porque el suelo quedó muy enriquecido pero eso ocurrió muchos años después varios años después y aquí vemos por ejemplo esto nuevamente utilizo el mismo ejemplo de la ceniza volcánica sobre un cultivo una plantación de plátanos ¿no? entonces ¿cómo puedo saber cuál es la pérdida en este caso? lo que puedo hacer es generar nuevamente una línea base entonces comparo lo que había antes la supuesta evolución que iba a tener el sector antes del desastre y lo que ocurre ahora ¿qué quiero decir? si antes cada o la región puede ser a veces a nivel de la región o puede ser a nivel de por hectárea si antes esta plantación de plátano producía 100 toneladas por hectárea estoy poniendo un número sin saberlo producía 100 toneladas por hectárea y el próximo año en vez de producir 100 produce o este mes en vez de producir 100 produce 50 entonces la diferencia entre los 100 que se podrían producir la supuesta evolución que iba a tener el mercado el sector y lo que está ocurriendo esa diferencia es la que le puedo yo denominar la pérdida entonces si cada hectárea producía 100 toneladas y tengo estadística que me dice 100 toneladas 100 toneladas 101 120 85 es decir en promedio ocurrían 100 toneladas y ahora ocurren 40 esa diferencia de producción es la que voy a considerar en la pérdida y de repente resulta difícil hacerlo en el momento porque pues cuando haces tu primera evaluación no tienes claras las pérdidas pero si con base en los datos históricos pues tú puedes prever y darte cuenta por ejemplo en este caso si estos son agricultores pues no van a bueno el que está muerto no verdad pero los demás no van a poder regresar a esas tierras no van a requerir otro tipo de apoyo entonces la línea base es muy útil no entonces algo bien interesante es que si comparamos los desastres que ocurren en lo local con los indicadores económicos nacionales a veces es muy difícil identificar el verdadero impacto cuando lo comparas con lo nacional ¿qué quiero decir esto? con esto la mayoría de los desastres en México no rebasan el 1% del producto interno bruto a nivel nacional excepto dos casos que ya los acabamos de ver uno fue el H1N1 que si rebasó eso a nivel nacional y lo estamos viendo ahorita evidentemente hay varias cifras yo todavía no he visto el dato exacto pero puede ser entre el 8 y el 15 no sé por ahí está el cálculo hasta que no haya datos oficiales no podemos decirlo con claridad pero la COVID-19 nos va a provocar un impacto en el producto interno bruto en la riqueza que produce todo el país que podría ser gigantesco entonces a nivel nacional ningún desastre había provocado más allá del 1% de daños y pérdidas del producto interno bruto por ejemplo el de Tabasco no rebasó el 1% del producto interno bruto nacional pero si fue entre el 25 y el 30% del producto interno bruto estatal es decir para las familias en el año 2007 para las familias que vivieron en la inundación de prácticamente casi todo el estado el impacto fue tan grande que fue el 30% entonces lo que nos dice el manual que hay que tener mucho cuidado porque cuando el efecto del desastre se compara con algún indicador económico nacional como por ejemplo el producto interno bruto no se aprecia su verdadera dimensión en el ámbito regional o local porque en la práctica pues puede ser distinto ¿no? entonces repito no rebasó el 1% del producto interno bruto nacional pero si representó en algunos casos entre el 25 y el 30% del producto interno bruto local esto es bien interesante también porque los eventos están confinados a un determinado espacio y afectan indirectamente al resto de la economía a través de los vínculos del sistema local con el sistema nacional es decir somos un sistema y lo que se produce en un lugar sobre todo platicábamos la otra vez de las cadenas de suministro veíamos que todo está interconectado y por ejemplo un caso bien interesante cuando vino el sismo y tsunami de Japón los japoneses han concentrado en algunas zonas la producción de piezas de electrónica muy fina muy sofisticada y que fue lo que ocurrió que cuando viene el sismo y el tsunami se dañan las fábricas y los talleres que producen estos componentes electrónicos que exportan a todo el mundo entonces la industria electrónica a nivel mundial entró en crisis entonces si bien es cierto que como dice aquí el evento ocurre en un espacio determinado las pérdidas pueden transferirse a lugares muy lejanos dependiendo del número de vínculos qué tan conectado está el lugar para transferir las pérdidas hacia otros lugares caso similar con el tsunami de Indonesia le ocurrió a Toyota y así podemos ver que al estar conectados los nodos de las cadenas de suministro pues lo que ocurre en un lugar puede tener impacto muy lejos a través de estas cadenas de suministro y de los vínculos que existen entre el sistema local el sistema nacional o el sistema de producción internacional y bueno decíamos nosotros que nuestro trabajo consiste en hacer esta evaluación y para ello en el documento nosotros decimos bueno hay daños y pérdidas que están ocurriendo que han venido ocurriendo levantamos los datos a través de varias metodologías que vamos como una de lo general a lo particular nos vamos acercando organizamos todo para poder obtener los datos esto debe de estar en un sistema de información debe ser analizado para generar el conocimiento suficiente y finalmente bueno vienen las decisiones de emergencia recuperación y reconstrucción que se deben de hacer lo más cercana a los afectados para que al final podamos satisfacer las verdaderas necesidades y requerimientos que tienen las personas en sus imperativos humanitarios y para dejarlos en una condición donde no se vuelvan dependientes donde no sean víctimas sino que sean actores y la diferencia entre una víctima y un actor es que la víctima es un objeto de nuestra atención simplemente es como un depósito al que le echamos ahí las cosas que se nos ocurran y un actor participa en el diagnóstico participa en la decisión pone de lo suyo pone su esfuerzo y al último sale empoderado después del evento ¿no? y entonces platicamos que hay un ciclo de la inteligencia donde hay un requerimiento si se dan cuenta cada sector tiene un requerimiento distinto el sector población pues necesitamos saber cuántas personas se vieron afectadas pero eso no nos dice lo suficiente necesitamos saber qué edad tienen necesitamos conocer sus capacidades sus vulnerabilidades capacidades y vulnerabilidades es parte de de la ecuación y por supuesto sus necesidades inmediatas ¿no? no son lo mismo las necesidades de esa bebé que está en los brazos en los hombros de su mamá que la señora ya grande que va caminando ahí entonces tienen necesidades distintas capacidades distintas y vulnerabilidades distintas también pero cuando ya vamos a hablar de los daños para calcular en términos económicos el daño y una vez que tengas el daño poder transformarlo a decisiones de reconstrucción que pueden requerir más dinero o menos dinero del que había originalmente a esta persona por ejemplo se le cayó su casa pues en vez de dar una casa tan grande le vas a dar un pie de casa para que tenga donde vivir y puede echar para adelante entonces a lo mejor el daño vale 100 pero tú le vas a dar una solución de 50 porque tienes un imperativo humanitario y tu propósito es que vuelva a ser productivo autónomo y pueda echar para adelante ¿no? entonces el requerimiento depende del sector cada sector va a tener un requerimiento distinto de información y entonces tenemos que hacer un plan de inteligencia primero primero el instrumento se genera a partir del requerimiento voy a utilizar aviones voy a utilizar satélite voy a ir al lugar y voy a censar casa por casa ¿cómo voy a hacer este trabajo? ¿no? y luego viene pues ya ir al campo y recolectar los datos o recolectarlo en mapas después voy a procesar la información analizarla diseminar y aprovechar los datos entonces en nuestro ciclo de inteligencia de acuerdo a esta metodología se elabora el requerimiento por sector por eso vamos a estudiar muchos sectores para entender los requerimientos por sector cuáles son las que hace falta para reactivar ciertos sectores donde están los daños y las pérdidas y cómo construir una estrategia que permita que la gente se recupere ¿por qué es importante por ejemplo recuperar el sector turismo? porque mucha gente vive de eso son sus empleos ¿no? entonces hay que entender toda la cadena y determinar o el sector agrícola ¿no? eso es más evidente entonces bueno vamos a centrarnos tantito en esto que es lo que nos va guiando el libro entonces yo les planteo estos modelos genéricos teóricos de cómo se hace el trabajo y ya después lo vamos viendo en este caso podemos aplicar este caso podemos utilizar casi a cualquier caso el ciclo de inteligencia es básico entonces algo muy importante una vez que hago mi requerimiento ¿dónde voy a sacar la información? ¿quiénes son los informantes? para que después vaya a buscar esos informantes y recolectar el dato entonces el documento nos dice que hay informantes estratégicos y dice independientemente de que la organización para la emergencia y rehabilitación sea centralizada o descentralizada la persona encargada de hacer la estimación en un sector debe ubicar desde el inicio una red de organismos nacionales agencias nacionales o internacionales centros de investigación y personas claves que nos puedan dar la información fíjense me regreso rápido a aquí ¿dónde puedo obtener los datos? ¿qué les parece si veo el censo económico? ¿qué les parece si me reúno con los productores de plátano de esta región? y entonces puedo obtener datos porque son informantes estratégicos ¿no? informantes clave por lo tanto cuando voy a hacer la planeación por eso estoy aquí cuando voy a planear primero tengo que tener bien claro el requerimiento y luego tengo que ver cuál es el instrumento y a quién y a quién le voy a pedir el dato o dónde voy a conseguir el dato o si lo voy a hacer una línea base a partir de imágenes satelitales del antes y del después ¿dónde las voy a conseguir? por ahí decían Google Maps Google Maps tiene una calidad malísima entonces ¿dónde puedo conseguir imágenes? ¿no? ¿qué me sirvan para esto? entonces es parte en el Atlas Nacional de Riesgos a veces hay buena información entonces para hacer la planeación pues tengo que definir quiénes van a ser mis informantes ¿no? y cuál es la característica que busco en ellos que sean capaces de proporcionar la información que ando buscando aquí es bien importante el primer paso entonces requerimiento si yo no sé lo que ando buscando si yo no sé la información que me importa pues nunca voy a identificar a quién le voy a preguntar o quién va a ser mi informante estratégico porque de entrada no sé qué busco y el informante estratégico es aquel que es capaz de proporcionarme la información que busco y que además puede ser que tenga la autoridad suficiente para solicitarla a lo mejor él no es el que la tiene pero él puede es la autoridad es el jefe del sector y entonces puede construir una metodología acompañada por nosotros para conseguir los documentos o para hacer un censo o para conseguir el dato que nos está haciendo falta entonces repito el ciclo de inteligencia va paso por paso no nos los podemos brincar no podemos ir a ver qué encontramos o sea si es bueno asomarnos ver rápidamente cómo está la situación pero construimos inmediatamente el requerimiento ¿qué quiero saber? dependiendo del sector que estoy evaluando o lo que me toca hacer a mí ¿qué quiero saber? esa es la primera pregunta y la segunda es quién me puede dar el dato y puedo construir el plan de inteligencia que implica primero tener el instrumento el instrumento va a ser una encuesta va a ser un qué y después voy a recolectar algo muy importante es tener comunicaciones para conocer antecedentes de las zonas distantes y de difícil acceso con frecuencia la única alternativa es recurrir al teléfono al internet al radio es decir podemos hacer entrevistas remotas ahorita ya tenemos el zoom podemos hacer algo totalmente distinto dado que una de las primeras medidas es el restablecimiento de las comunicaciones entonces es muy posible que algunos de estos medios estén en el funcionamiento ¿no? algo que recientemente tuve la oportunidad de proponer y de aportar era que para todos los sectores deberíamos tener pues ya los instrumentos preparados incluso algunas plataformas ¿no? existe RFonden que es una plataforma muy útil Cedesol tiene ya instrumentos de evaluación de vivienda muy bien elaborados bueno más bien Sedatu que es lo que era la subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio cuando yo trabajé en Cedesol pero bueno entonces se tienen algunos instrumentos entonces evidentemente uno de los primeros propósitos es recuperar las comunicaciones entonces si están en funcionamiento pues tenemos que conseguir el dato pero para eso tenemos que tener previamente regreso si no tenemos un plan requerimiento claro no hay un instrumento claro para hacer la encuesta la entrevista lo que tengamos que hacer para conseguir el dato si no hay eso cuando tú vas a hacer la recolección pues de qué te sirve estar conectado si no sabes ni qué preguntarles si no sabes qué dato te hace falta si no has trabajado previamente con los actores entonces esta estrategia es algo que yo veo que todavía no se ha construido de manera muy eficaz a nivel nacional muchas decisiones estuvieron muy centralizadas pero yo veo que hay condiciones para hacerlo ahora qué ocurre si no te puedes comunicar si no te pueden traer el dato electrónico o no te lo pueden mandar por internet o no funciona el teléfono pues la inteligencia puede moverse a partir de otros medios los mensajeros si tú dividiste tu territorio ya tienes el área de afectación porque tú tienes un mapa antes de que ocurriera el desastre tú sí eres bien picudo hiciste tus escenarios cuadriculaste tus escenarios Ciudad de México está haciendo un trabajo excepcional por eso los vamos a invitar si tú tienes cuadriculados tus cuadrantes y tienes bien claros cuáles son las áreas que se podrían afectar y tienes bien claros cuáles son los requerimientos de inteligencia que tienes el requerimiento que quiero saber que quiero saber a los 10 minutos que quiero saber a la hora que quiero saber a los 3 días que quiero saber al mes que quiero saber en un año ¿por qué? porque una cosa es lo que quiero saber inmediatamente que tiene que ver con la emergencia el rescate y contener amenazas otra tiene que ver con el proceso de reconstrucción y otra tiene que ver con el impacto a mediano o largo plazo de las pérdidas entonces tengo que tener muy claro qué quiero saber y cuándo lo quiero saber si divido eso en polígonos unos cuadritos hay un responsable por cuadrito bueno no son cuadritos en la Ciudad de México ni nunca vas a encontrar cuadritos pero lo puedes dividir el asunto es que lo divides como un tablero de ajedrez y entonces en cada tablero hay un responsable que sabe que necesita mandar de información y si no puede mandarlo porque no funciona el teléfono o no tiene otra forma ni siquiera la piloerección funciona no puede mandarlo de ninguna manera no hay nada que pueda hacer pues lo montas en una bicicleta en una moto o en un burro en lo que tengas que montarlo y el señor ya sabe a dónde tiene que llevar ese dato que es donde se está concentrando la información pero eso se construye desde antes esta estrategia se construye desde antes y el único lugar donde he visto que lo está construyendo por supuesto faltaba más si está ahí esta metodología la creó muchas personas pero la trabajaron y participaron en su creación la secretaria la maestra Miriam Urzúa el maestro Norland García y el maestro Rafael Marín y los tres están en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México los mejores expertos diría yo en México de este tema faltaba más pues ya están construyendo algo pero aquí el tema es no te confíes en las comunicaciones no te confíes en tu recorrido no creas que lo vas a poder hacer tú cuando hicimos el levantamiento en Iztapalapa que ahí participó en esa estrategia Enrique Guevara el actual director del Senapred y Rafael Marín el director de Prevención Actual participaron ellos en esa estrategia después del sismo para hacer la evaluación de vivienda que era un tema que estaba pesando mucho se mandaron 700 brigadas y en este caso usamos un teléfono celular pero si el teléfono celular no hubiera funcionado pues mandas una brigada la mandas a pie le mandas las fotografías y los regresas en una camioneta en una moto en un burro o los regresas caminando no lo sé pero lo que quiero dar a entender es que y ya me estoy yendo acá al proceso a la parte de la recolección si yo tengo bien claro qué quiero saber si tengo el instrumento y lo que quiero hacer si me fallan las comunicaciones lo ideal es que pues tenga comunicaciones como nos pasó en Iztapalapa que literalmente teníamos teléfono celular en todos lados y funcionó muy bien nuestra estrategia pero si no la tenemos no tenemos y si no la tenemos lo que sí tenemos es que entendemos claramente lo que queremos a dónde vamos y aunque nos tardemos un poquito más podemos traer el dato y construir información y poder entender el elefante y después resolver los problemas entonces tu plan debe de incluir por supuesto las mejores tecnologías repito como lo está haciendo la ciudad de México y me consta porque he visto lo que están haciendo maravilloso pero si no te funciona la telefonía o no te funciona nada de eso la persona que se va a hacer cargo de cada cuadrito del tablero pues una vez que recabó la información tendrá que ver la forma de llevarla pero aquí cada cuadrito lleva la misma información la lleva estandarizada la lleva ordenada esa información viene de una claridad del requerimiento sectorial entonces te van mandando los datos y con esos datos tú construyes el elefante completo y lo haces por polígono y lo haces por sector en un principio lo haces por sector es decir te mandan el dato general y después mandas a los especialistas de cada sector a evaluar con más detalle es decir hay un cuate que está a cargo del polígono y él dice se cayeron dos escuelas y tres edificios de vivienda y además aquí se ve que el drenaje se falló entonces él levanta el dato y se regrese hecho la mocha lo puede mandar por su teléfono por una app o si no funciona todo eso por teléfono y si no le va a llegar un teléfono satelital al lugar y si no agarra su moto y se va hecho la mocha donde lo tiene que entregar que en este caso es el C5 de la Ciudad de México entonces construyes un sistema de inteligencia que resuelva el problema y lo haces en diferentes etapas y evalúas rápido después y luego después de después y lo primero que haces es levantas un helicóptero entonces el reconocimiento siempre va a ser útil por tres motivos porque proporciona elementos indispensables para estimar la calidad de las fuentes que se emplearán durante el proceso de estimación es decir yo empiezo a explorar reviso el lugar y digo uy aquí voy a necesitar conseguir imágenes del antes y el después porque no voy a poder aplicar casa por casa o al revés el casa por casa me va a funcionar de maravilla permite que los grupos sectoriales jerarquicen los efectos del desastre según su propia experiencia y criterio es decir el hecho de que vayan por ejemplo allá atrás se ve el de la luz aquí hay un cuate que está jalando un cable pues estos cuates ya saben de qué tamaño es el daño y cuánto se van a tardar y cómo lo van a corregir acá hay uno que nomás está tomando fotos siempre hay turismo de desastre pero bueno y en tercer lugar posibilita y esto es de verdad muy muy importante la detección de daños importantes no incluidos en otras fuentes puede ser que de repente haya temas no sectoriales les pongo casos que de repente pueden parecer raros en el sismo se dañaron muchas iglesias y en las iglesias se dañaron muchas obras de arte de nuestro patrimonio cultural y eso bueno elina maravillosa había falleció por cierto la que estaba la responsable de eso una verdadera experta en desastres pero al final para un ojo poco experimentado esas cosas pasan inadvertidas entonces puede ser que de repente todo el mundo esté pensando en que hay que ponerles electricidad y hay que reparar casitas y traer despensas y todo eso pero no te puedes dejar llevar tú por eso entonces es importante de todas maneras hacer un recorrido un reconocimiento del lugar independientemente de que hayas construido toda una estrategia que te traiga datos estandarizados y bien pensados las imágenes de sensores remotos esto que ven ahí es una imagen de radar satelital ¿para qué sirven los radares satelitales en inundaciones? si yo utilizo una imagen óptica ven que eso está todo lleno de nubes entonces habitualmente cuando se inunda es porque hay muchas nubes y entonces hay imágenes que no te dejan ver qué está pasando abajo en cambio el radar satelital la imagen de radar atraviesa las nubes como si no existieran qué es lo que haces para hacer este trabajo cada cosa que hay en la superficie tiene una respuesta electromagnética distinta es decir si yo pongo agua la imagen que me va a regresar la señal que me regresa tiene un espectro muy particular si la señal rebota contra un bosque el espectro es distinto es decir tiene una huella espectral cada cosa sobre la cual rebota la la imagen la señal del radar entonces si yo detecto agua y tengo la huella espectral del agua entonces le digo a un sistema que de esta imagen filtrame todo lo que tenga esta huella espectral que se llama agua aunque yo ya identifiqué como el agua en esta imagen entonces busco un lago busco algo busco varios sitios donde yo sé que eso es agua veo cuál es su huella espectral y luego le digo al sistema filtrame todos nada más déjame ver esto y al último me da una careta como aquella que ven ahí atrás entonces esa máscara me muestra los sitios que están inundados entonces una vez que tengo yo esto lo divido en cuadritos están de acuerdo puedo dividirlo por colonia por localidad puedo por municipio también por supuesto entonces las imágenes por sensores remotos este sobre todo las satelitales son de mucha ayuda pero este la verdad no son más que un acercamiento entonces en primer lugar aunque las imágenes de los satélites pueden usarse con ventajas para la evaluación del desastre de desastres originados por fenómenos como inundaciones esto que estoy platicando todavía no parece factible identificar por este medio los daños sufridos por la infraestructura y por las casas y es decir cuántas gallinas se murieron pues no las puedo ver desde aquí ¿no? este cuántos cultivos pues a lo mejor tampoco los puedo ver todos ¿no? puedo comparar una imagen de antes y después y ver cuáles caen en cultivos y a lo mejor puedo saber cuántos cultivos y entonces puedo mandar gente del sector agropecuario a evaluar esas zonas o a evaluar esos polígonos que yo ya identifiqué cruzando estos dos datos pero la realidad es que los sensores son muy útiles y no sustituyen y puedes utilizar cartografía anterior puedes utilizar todos los mapas anteriores por supuesto lo decíamos hace rato tu línea base es los datos que tengo anteriores y habrá casos en donde no te queda más que Google Maps México tiene una buena cobertura de imágenes la mayoría de los satélites y de las empresas que tienen satélites pues ya tienen una biblioteca más o menos buena de imágenes de buena resolución y entonces utilizo la cartografía anterior puedo pasar un dron como este de baja altura ¿por qué el dron? porque si por ejemplo esto está inundado o hay nubes a veces desde el cielo no lo puedo ver desde mi página no lo puedo ver entonces utilizo un vuelo y fotografías que me permitan tener los daños y entonces repito en algunos casos puedo comparar de manera relativamente eficaz una imagen que voy a considerar mi línea base contra imágenes actualizadas entonces los mapas constituyen una ayuda indispensable por lo que se deben se deberá tratar de obtenerlos desde el principio particularmente son aquellos que se han levantado con información sobre los efectos del desastre aunque es necesario asegurarse de utilizar los mapas vigentes actualizados al momento de hacer la estimación entonces de línea base utilizo el la imagen más actual y para compararlo con el daño pues actualizo con otra imagen satelital cuando se pueda pero si está lleno de nubes puedo meterle radar satelital o puedo utilizar drones en algunos sitios y luego lo comparo y con eso puedo hacer mi estimación ¿no? Finalmente ya casi para terminar esta sesión por supuesto los cuestionarios son un instrumento ¿por qué? porque hemos venido discutiendo en la otra materia que no podemos hacer nada sin la gente este que no podemos reconstruir sin incluirlos y por lo tanto necesitamos saber quiénes son esas personas cuáles son sus vulnerabilidades cuáles son sus capacidades entonces necesidades vulnerabilidades capacidades las vamos a encontrar al acercarnos a ellos y por supuesto la evaluación del daño de una estructura de una casa pues tenemos que meternos tomar fotografías utilizar modelos hay formas de calcular o elaborar tu propio modelo para calcular qué tanto se dañó porque ¿qué necesitamos saber? necesitamos saber el daño el costo del daño y quién es la persona afectada y qué características tiene y puede o no puede no sé si me explico entonces podemos utilizar todo esto desde afuera y pero al último tarde que temprano obligatoriamente tenemos que terminar cara a cara con las personas afectadas entonces los cuestionarios son un método muy útil para la obtención de datos en las fases de rehabilitación y reconstrucción sin embargo es importante destacar que esta información debe tomarse con cuidado debido a que los cuestionarios no constituyen una encuesta ya que normalmente no tienen una ficha técnica en la que se aclaren elementos básicos como técnica de muestreo o error de la encuesta entonces lo ideal es no hacer una encuesta lo ideal es hacer un censo que es diferente una cosa es tomar una muestra y otra cosa es vernos cara a cara con todas las personas afectadas y finalmente podemos usar datos generalizados para irnos acercando pero al último tenemos que acabar cara a cara con los afectados con sus vulnerabilidades con sus necesidades y con sus capacidades para que entonces sí podamos construir algo bien pensado entonces repito el ciclo de la inteligencia pues tiene estas fases y podemos pensar en el procesamiento y análisis no nos vamos a meter mucho pero esta parte del libro también o del manual también nos habla de que hay que procesar la información eso lo vamos a ver posteriormente el procesamiento implica limpiar acomodar bien la información pero también implica el análisis y entonces recordarán que en Iztapalapa con los datos le dimos un peso a cada dato y al último pudimos obtener conocimiento que nos sirvió para tomar decisiones ¿no? entonces le paramos ahí ¿no? ¿no?